Mi mejor partido, ¿cuál fue mi mejor partido? Recuerdo contra Ferro de Trenquelauken en el complejo de local. ¿Por qué lo recuerdo? Porque hice mi mejor gol de los poquitos que hice. Aprovecho contártelo, fue una jugada que saca Iván Pereira con la mano. La agarro más o menos afuera del área grande, del arco que da a la rural, que estoy hablando, que estaba atajando Iván. De ahí la agarro, eludo uno o dos jugadores, no recuerdo bien, se la doy a Bruno, que Bruno estaba parado justo en la línea de la mitad de la cancha. Me la devuelve y de ahí hasta el arco rival, gano en velocidad y eludo dos o tres jugadores, no recuerdo bien, y defino ante Sobrales que era el arquero. Mi peor partido, mi peor partido fue contra Ferro justamente. Recuerdo que Ferro ese día nos hizo siete u ocho goles, no recuerdo bien, pero bueno, fue catastrófico porque la verdad que quedamos, nos pasó por arriba Ferro, literalmente nos pasó por arriba, quedamos todos mal con ese partido. Realmente creo que los que jugamos ese partido no nos olvidamos más. Yo recuerdo que fue la única goleada que tuve, así que bueno, nada, fue bastante feo. Mi principal virtud, creo que mi principal virtud es que soy, hablando de lo deportivo, que soy muy, bueno, en la vida también, soy muy constante, perseverante, aguerrido, con ganas siempre de más y no dar por perdido nada hasta que no esté perdido. Mi mayor defecto, en algún momento me cuestioné ser calentón, creo que con el correr del tiempo y de los años eso se va atenuando, pero cuando jugaba era muy calentón. En sí, el fútbol me saca lo lindo y lo feo que tengo, creo, y ser calentón es uno de los defectos más grandes que tengo y la espontaneidad que tengo también acrecienta un poquito ese gran defecto de ser calentón. Bueno, sumado a ser sincero y un montón de cuestiones más, pero bueno, a veces me gustaría ser políticamente correcto en algún punto y creo que el deporte en algunos momentos lo he sido y en otros momentos no lo he sido. El mejor gol que viste en vivo, el mejor gol que vi en vivo fue, me acuerdo que allá por el año 2008 fuimos a, con un contingente de la escuelita de fútbol, yo era el técnico de escuelita. Entonces organizamos un viaje para ir a conocer el predio de Huracán de Buenos Aires, la cancha, bueno, todo lo que atañe a esa institución. Ese día Huracán de Buenos Aires jugaba contra River en el Monumental, así que imagínate, fuimos con todos los chicos al Monumental. Huracán le estaba pegando un baile bárbaro a River y en el primer tiempo le iba ganando 3 a 0 y finalizando el primer tiempo hay un tiro libre para River, desde afuera del área grande, la agarra a Belairas y la clava en un ángulo. No recuerdo, no recuerdo el arquero, creo que era Monzón, el arquero de River, de Huracán, perdón, Monzón o Monzón, no recuerdo bien. Bueno, cuestión que se la clavó al ángulo, fue un golazo realmente. El gol que más grité, el gol que más grité fue cuando dirigí a Cococho Rodríguez, Huracán, recuerdo que lo estaba escuchando desde casa y no sé si íbamos perdiendo 1 a 0 o íbamos empatando 1 a 1, no recuerdo bien. Lo que sí recuerdo es que Bruno Gullatti es el que hace el gol y lo hace, creo que faltando un minuto para que termine el partido. Y eso nos daba o el empate o la victoria. Bueno, cuestión que yo salté de esa silla y lo salí a gritar afuera en el patio mío. Lo grité con alma y vida, la verdad que fue el gol que más grité, creo. ¿Cómo recuerdo mi debut? Mirá, mi debut fue en el año 2014, perdón, en el año 2014, en el año 94. Tenía 14 años. Recuerdo que el técnico era Guillermo Uriarte y Falu Martínez, así que bueno, me toca contra Giat de Beruti, de local. E ingreso por Kiki Ascola, por Eduardo Ascola. Yo en ese momento jugaba de enganche y Kiki jugaba de enganche, así que fue un orgullo haber entrado, nada más y nada menos, por el gran Kiki Ascola. En ese momento que Kiki la rompía, la descosía toda. El mejor amigo que te dio el fútbol, mirá, yo siempre digo lo mismo, el deporte en sí es inclusivo y el fútbol aún más. Te da muchas posibilidades de vincularte y también de insertarte en la sociedad con herramientas nobles. Y siendo siempre, creo que es un ámbito donde siempre te genera más cosas positivas que negativas. Y creo que lo más positivo que te deja el fútbol son las amistades. Yo recuerdo que una vez lo hablábamos con un amigo que también me dio el fútbol, que es Diego Torres, y coincidimos con eso. Con Manolo Bailón también lo hemos hablado en algún momento, que lo que te da el fútbol son las amistades, lo más lindo. Más en este deporte o a este nivel que es amateur. El tema de las amistades y de los vínculos que formás a través del fútbol, creo que pocos deportes te lo dan. Y el mejor amigo que yo tengo, que me lo dio el fútbol, que es un hermano, es Germán Martínez. También lo sumo a Bruno Bucciati, lo sumo a Diego Torres. Uy, sumo un montón. Hay un montón de gente a Canalo Carrillo. Y hay un montón de gente que, en mayor o en menor medida, me los ha regalado el fútbol. Y la verdad que está bueno. Está bueno porque, vuelvo a repetirte, el fútbol como deporte es sumamente inclusivo. Y te da la posibilidad de relacionarte y meterte en un lugar de la sociedad que quizás, si no lo haces, no practicás el deporte, nunca hubieses llegado. Más cuando venís con orígenes humildes. Imagínate, te hablo a nivel amateur, imagínate lo que debes ser a nivel profesional, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el compañero que más te sorprendió? Bueno, siempre lo he hablado. A mí me sorprendía mucho Aguilar. Hubo Aguilar a la hora de entrenarse. También me sorprendía muchísimo, 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 el loro Villegas a la hora de entrenarse. Me sorprendía muchísimo también Eduardo Azcola al ser tan polifuncional. Era un jugador, su origen era de enganche, pero él te podía jugar en cualquier lugar de la cancha, realmente. Y bueno, Bruno, en el mejor momento de él, recuerdo los clásicos, que era bailar con la pelota a cualquier rival. Pizarla y salir de lugares insólitos, realmente, también lo recuerdo a él, recuerdo al Paquito Rilla. Recuerdo al Dani Rodríguez, también lo recuerdo mucho, un excelente jugador también. Pero bueno, nada, quizás soy ingrato con alguno que me estoy olvidando también. Un adversario que te hubiese gustado tener de compañero. Un adversario que me hubiese gustado tener de compañero. En un momento me gustaba mucho Atlético de Trinkelau, que en ese momento siempre peleábamos los primeros puestos. Y a mí me sorprendía muchísimo Martín Sorensen. La verdad que ese hubiese sido un compañero que me hubiese gustado tener. Realmente era un jugador completo y parecía buena gente. Hinchade, hincha de Boca, fanático de Boca. Te hubiese gustado jugar en, obviamente a nivel local, y me hubiese gustado jugar quizás en... En Monumental, seguramente Monumental, sí. Sí, sí, Monumental. ¿Quién es tu ídolo? Mirá, yo tengo dos ídolos que de acuerdo al día lo pongo en primero o en segundo lugar. Uno es Miguel Ángel Gambier, el Pampa, el Chueco, y el otro es Diego Maradona, obviamente. ¿Quién es el mejor futbolista de la Liga Trenkelauquense? Hoy, la verdad que estoy bastante alejado. Pero creo que siendo objetivo y lo más imparcial, te digo sinceramente, independientemente de que sea hermano, creo que Manuel, mi hermano Vilches, está siendo uno de los mejores jugadores de este último tiempo. Creo que ya hace 6, 7 años que viene demostrando que es de lo mejor que hay en la Liga por su regularidad, me parece. Después podemos cuestionar alguna situación puntual, pero realmente me parece que viene siendo de lo mejor que hay en la Liga. También, de lo mejor que vi en estos últimos 5 años fue Franco Valladares, que allá por el 2017 la verdad que la descoció, la rompió. Lo presencié en carne propia. Así que bueno, también un mimo para Franco porque realmente creo que se lo merece. Otro deporte que practico, vos sabés que salgo a correr, corro siempre en la medida que puedo. Bueno, ahora estamos medio complicaditos con este tema de la pandemia, pero bueno, me armo una rutina y corro en casa. También me he asesorado con el profe Belén para que me dé una rutina y pueda hacerla en casa. Pero bueno, como te decía, te lo dije a vos en algún momento, corro en un patio de 25 metros, imagínate. Pero bueno, sí, me gusta mucho correr porque además de todos los beneficios que tiene hacer deporte, es el lugar donde me siento pleno realmente, gano calidad de vida. En un asado, ¿a qué tres personas invitarías? Vos sabés que al que invito primero, ya sin pensarlo, es a Francisco Bullati, Mojarra, el más chico de los Bullatis. De los Bullati, perdón. No, obviamente que lo invito primero. Tremendo personaje. Hace caragó, que tiene una impronta importante como para hacerte reír. La verdad que a Mojarra lo invito sí o sí. Y después, a ver, al Chulo Bravo, otro personaje, un amigo que tengo acá, también lo invitaría. Y lo invitaría a Ariel Chaparro también, un chico que juega en tercera. Que, bueno, nada, también tiene esa impronta para hacerte reír y pasar un buen momento. Siempre hablando desde el lado de la diversión. Ahora, si queremos tocar temas profundos, puedo invitar a otras personas que también están calificadas. Y bueno, nada, se puede charlar de temas profundos. No lo digo que estos chicos no lo sean, pero yo lo dirigí para el lado de la diversión y de pasar un momento de risas. El mejor DT que tuviste, el mejor DT que tuve, sin dudas, sin dudas fue Falo Martínez y Guillermo Uriarte, Guillermo Uriarte y Falo Martínez. Pero, ¿por qué? Porque lo estuve desde mis inicios y era una dupla donde uno aportaba mucho tecnicismo, era muy metódico, era trabajador, muy técnico-táctico. Y el otro era motivador, el motivador era Uriarte. Y la verdad que hacían una dupla impresionante y yo pasé los mejores momentos de mi vida como deportista con ellos. Así que me parecería que ellos son de lo mejor que he tenido o lo mejor que he tenido. También lo tuve obviamente a Omar Gennarini, lo tuve en un argentino C que me dirigió y la verdad que, bueno, ¿qué voy a decir de Omar? Que no se sepa, una persona sumamente inteligente, que sabe muchísimo de fútbol y que además tiene la capacidad de poder multiplicar su sabiduría de una manera clarísima. Después podemos cuestionar la forma, pero realmente creo que si no es la persona que más sabe de fútbol en la Liga Trenquilauquense, estoy pegándole en el palo. Pero creo que muchos vamos a coincidir que Omar es una leyenda ya en la Liga Trenquilauquense de fútbol. La selección ideal. Uy, vos sabés que, no sé, realmente no sabría qué decirte. Voy a ser egoísta y voy a darle un mimo al equipo del 2017 que yo dirigí. Me parece que ese es mi equipo, mi selección ideal. El plantel del año 2017 donde llevamos a Huracán a salir campeón del año después de 20 años. Así que esa es mi selección. ¡Gracias! ¡Gracias!